El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 15 de diciembre, recordamos a Santa María de la Rosa. Ella misma abarría y aseaba la casa de los enfermos pobres. Nació en Brescia, Italia, en 1813. Cuando ella tenía apenas 17 años, su padre le presentó un joven diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. La muchacha se asustó y corrió donde el párroco, que era un santo varón de Dios, a comunicarle que se había propuesto permanecer siempre soltera y dedicarse totalmente a las obras de caridad. El sacerdote fue donde el papá de la joven y le contó la determinación de su hija. El señor de la Rosa aceptó casi inmediatamente la decisión de María y la apoyó más tarde, casi inmediatamente, en sus obras de caridad, aunque muchas veces le parecían exageradas o demasiado atrevidas. Desde niña fue una líder femenina. En la finca de sus padres fundó, con las campesinas de los alrededores, una asociación religiosa que las enfervorizó muchísimo. En su parroquia organizaba retiros, misiones especiales. En 1836 llegó la peste del cólera y María, con permiso de su padre, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados. Luego se asoció con una viuda que tenía mucha experiencia en las labores de enfermería y entre las dos hicieron tales muestras de heroísmo en atender a los apestados que la gente de la ciudad se quedó admirada. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María de la Rosa. Era de fuerte personalidad. La gente se admiraba al ver en esta joven apóstol cualidades jamás descritas. Así, por ejemplo, un día en que unos caballos se desbocaron y amenazaban con enviar al precipicio a sus pasajeros, de una carroza ella se lanzó hacia el puesto del conductor y logró dominar a aquellas enloquecidas fieras y poderlas detener. Fundó en Brescia, por Monseñor Pinsoni, una asociación piadosa de mujeres para atender a los enfermos de los hospitales, las asocias se llamaban doncellas de la caridad. Solía decir, no puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea de impedir algún mal o de hacer el bien. Esta era su especialidad. Día y noche estaba pronta a acudir, en auxilio de los enfermos, asistir a algún pecador moribundo, a intervenir para poner paz entre los que peleaban, a consolar a quien sufría de alguna pena. Murió de apenas 42 años.